Como se tenía previsto desde hace unos días, este 17 de diciembre a partir de las 6 de la mañana y hasta el viernes 18 a la misma hora, estará cerrada la vía Fertilizantes por obras de pavimentación que se harán en este sector que comunica la empresa Aguas de Barranca Bermeja con La Glorieta. En la zona se realizará la reposición de 620 metros de tubería de asbesto cemento por la de PBC. Informarle a toda la comunidad que ya después de una planeación ya habíamos preavisado esta actividad de suspensión de 24 horas, la retomamos para el día 17 de diciembre que es el jueves a partir de las 6 de la mañana. Entonces recordarle a la comunidad que a las 6 de la mañana tendremos suspensión del tráfico vehicular en todo este tramo desde La Glorieta Ferticol hasta la entrada de aguas de Barranca Bermeja. Eso quiere decir que el tráfico pesado a la entrada de la ciudad tendrá que hacerlo por la 28, se va a suspender la carretera nacional hasta las 6 de la mañana del día viernes 18 de diciembre. Por este motivo la secretaria de Infraestructura Rosalía Solórzano informa a las comunas 3, 5 y 6 la suspensión del servicio de agua por 24 horas ya que se harán cambios de tubería en el sector. Por eso invita a la comunidad para que se abastezca de este preciado líquido. Aquí hay una afectación por las horas que necesitamos hacer que son los empalmes de la tubería de la que hicimos reposición y es necesario hacer los empalmes con la empresa aguas de Barranca Bermeja. Entonces esto va a generar la suspensión del servicio de acueducto para las comunas 3, 5 y 6. Entonces informar para que estemos alistándonos con el líquido para poder abastecernos en 24 horas. El tráfico pesado tendrá que movilizarse por la carrera 28 de la ciudad y durante la suspensión del servicio de agua se abastecerá a los hogares de las comunas 3, 5 y 6 con carrotanques del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja.